Oye Siri, ¿cómo estás? Nada mal, gracias por preguntar Fue un cuaderno repleto de cartas pa' ti La cosa que de aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte salir Ya no hay espacio en el ser pa' volverte a escribir Siri, llame al aire, ¿qué? 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 Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llame y pregúntale, ¿dónde estás? Que recuperé la virginidad Haciendo el amor con la soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara En la cama la tengo de adorno y no puedo dormir Si la vida te pasa factura, ¿dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice, ¿por qué te fuiste en silencio? ¿Qué alarma tengo que poner pa' despertar contigo? Suplicando por las redes, soy el más viral Nuestro apartamento tiene una pensión Y de qué me vale un techo si ya no es un hogar Y llevo la computadora loca Rudeando por ti Ahora vuelvo a pedir Siri, llame al aire, ¿qué? 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 Recuperé la virginidad Haciendo el amor con la soledad Ay, 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 ay Oye Siri, hazme un favor y dile que Husky, Lila Ángelo La siguen rompiendo Antes de quedarnos lo que hagan Permíteme un beso, un último adiós Pero si te molesta mi voz, tengo una mensaguera Siri, llame al aire, ¿qué? 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 Allí sabes? Que recuperé la virginidad Haciendo el amor con la soledad You, no, no, no Lil Ángelo Lil Ángelo No, no, no Si llamo al aire y le que, que, que huela Sin ella la casa se ha vuelto una selva Si llamo y pregúntale, ey, ¿dónde está?